Te quiero, tontita. No, a mí, mirá, yo ayer después en el camarín hablamos un rato sobre eso. Ya que hay libertad de expresión, tenía ganas de decirlo. Hablamos un rato, no, y está buenísimo. Hablamos un rato. Para mí es muy importante lo que pasó ayer. Es importante que tengas miedo. A mí me parece un bajón que tengas miedo. No, ya se me va a pasar. Esa fue una situación que me quedó desde el domingo. Pero para mí la buena noticia de todo esto es que, ¿por qué tenés miedo? Porque cuando decís algo, cuando decís algo con lo que la gente no está de acuerdo, con lo que la gente no está de acuerdo, si decís algo en contra del gobierno, o lo que fuese, mismos canales a favor del gobierno, te levantan, te tratan mal, te tratan de golpistas, te tratan de gorilas. Casmín, si acá hay persecuciones al revés, es exactamente al revés. A ver, pregunto, ¿conocés a algún periodista exiliado? No. ¿Conocés a algún periodista que esté desaparecido? No. ¿Conocés a algún periodista que hayan golpeado? Que lo hayan golpeado. Sí, Fernando Bravo. ¿Lo golpearon a Fernando Bravo? Lo golpearon a Fernando Bravo, pregunto. Bueno, pará, volvemos al caso de la periodista del Sur que le prendieron fuego al agua. Uno solo, pero perdóname, perdóname. Porque siempre discutimos algo, siempre toma la excepción, nunca la regla. Pero puede ser... ¿Han de explicar nada a eso? No, pero perdóname, yo no tengo nada de explicar. ¿Cómo es? ¿Cómo iba a romper el rodiente? Perdóname, perdóname, porque si no quedo yo como que estoy a favor de eso. Yo estoy absolutamente en contra y es repudiable. Lo que quiero decir es que hablas como si le quemaran el auto a todos los periodistas. No, 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 lo que yo estoy marcando es que esa fue la excepción y no hubo ninguna medida excepcional para tratar de resolver esa situación. Te voy a decir otra cosa, perdóname, te voy a decir una cosa más. La revista Noticias del fin de semana, en la nota patética, miserable, que hicieron con la tapa, comparando a los otros con Goebbels y toda esa basura, esa mierda, que hicieron la revista Noticias el último fin de semana, que fue repudiada por la DAIA y que nadie escribió sobre esto, que pusieron que el insulto, que era la gran apretada para Tenenbaum, por ejemplo, era que desde un auto le gritaron ¿Qué te pasa, Tenenbaum? Entonces no me jodas con los aprendes inventados. ¿Qué te pasó, Tenenbaum, a propósito de un libro? Te canto de joder, para apreciar en un libro. A vos te parece un insulto, te parece un agravio. ¿Qué es una pregunta? Te pido, por favor, loco, va por las cosas en claro y no espantemos, no espantemos a la gente, porque hay cosas que no son ciertas. Entonces, viste, no, a mí no me van a poner el lugar de Goebbels, como hicieron el fin de semana, a mí ni a nadie de nosotros. Sí, yo creo que se está creciendo que hay sectores que quieren instalar esta idea del miedo, y de hecho la instalan, y entonces creo que hay gente que puede tener miedo, como vos, y me preocupa. Lo mío fue una repercusión de lo que pasó el domingo, y no sé, me pegó así, ¿qué voy a hacer? La verdad lo dije generalmente y me sentí atacada por eso, y realmente... Yo que tengo unos años más, y que estuve secuestrado, desaparecido, que estuve exilado por hacer periodismo, veo que hoy tenemos más libertad que nunca, y que en nuestro país se ha derogado la figura del desacato, se ha derogado la figura de calumnias e injurias contra las autoridades. En noviembre del año pasado, ¿no? Sí, ahora, en noviembre del año pasado. Medidas que reclamábamos desde hace años. Que es una figura muy importante. Los trabajadores de prensa. Explica un poco la figura de las calumnias e injurias, por qué lo reclamaban los periodistas, cuál es el valor simbolico que tiene eso. Claro, o sea, cualquier crítica que se hacía contra una autoridad, podía derivar en un juicio de calumnias e injurias. Y el periodista se veía condicionado por eso. Así es. Esto se origina en el caso Kimmel, el famoso caso Kimmel, el periodista que investiga el asesinato de los padres palotinos, y termina siendo el único condenado. El periodista que investigó es... Eduardo Kimmel. El Eduardo Kimmel. Casualmente, que murió semanas después del fallo. Así es. Casualmente, como diciendo, bueno, ya está, me comore tranquilo. Y él consiguió ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado argentino, y el Estado argentino se comprometió a derogar la figura de calumnias e injurias contra funcionarios. Entonces, hoy, cualquiera puede decir cualquier cosa, contra cualquier autoridad, contra cualquier funcionario, y no pasa nada. Es un avance enorme, un avance enorme, que nos coloca además en un lugar de libertad de expresión en el continente avanzadísimo. En el diario Clarín salió página impar abajo. Tres cuartos de página. Y fue una demanda de los trabajadores de prensa. Yo sé que me interrumpieron. Sí, Julia, dale. Dale, Julia. No, que hablábamos del miedo, para mí, en realidad el miedo, lo que yo le decía ayer a Fernanda del Camarín, es una buena noticia, entre comillas, porque en realidad ese efecto de que existe un debate, porque es verdad que hay un clima crispado, no lo vamos a negar eso. ¿A qué se debe el clima crispado? A que existe un debate que nos venimos debiendo hace un montón de tiempo, que es cuál es el rol que tienen que tener los medios de comunicación, y empezar a pensar en la comunicación como un servicio público. Y esto, necesariamente, para hacer esto, hay que empezar a correr el velo de las corporaciones mediáticas, empezar a mostrar la raíz corporativa, ideológica y política de los grandes medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo con esa crispación. A mí la crispación es una tabla de construcción. Yo creo que hay dos problemas, perdóname, hay dos problemas, digo, para ponerlo a la altura que la gente entienda, digo, hay dos problemas principales, los dos grandes medios están en contra del gobierno, y el gobierno comunica mal muchas veces, te diría que la mayoría de las veces. El gobierno comunica mal. Hay cosas que el gobierno hace que no sale de ningún lado, porque el gobierno comunica mal. Y también los dos grandes medios están en contra, con lo cual ahí tenés un cóctel explosivo para poner a la gente en estado de miedo. Y hay una cuestión también de la connivencia política con lo que dice Julia, que la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados es una diputada que tiene una relación casi directa con Clarín, y que es casi la vocera principal de todo lo que el grupo económico quiere decir. Sos generoso al ponerle casi. Casi. Bueno, tengo que cuidar, igual ahora que no están más las alumnas y júrias, capaz que lo digo después. Pero es muy curioso que el mismo día que Ebe, y también periodistas como Claudia Cugña y Pablo Llanto, que estuvo acá ayer, quisieron, hacer un tribunal ficticio en el que se juzgaba a los periodistas, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados recibió a la elite, como dijo Lucas Carrasco recién, del periodismo, que son, digamos, los que todavía pudieron decir lo que quisieron y tienen páginas y páginas para decir todos los días lo que quieren, para que los cuiden de lo que podía llegar a decir un acto que al final no se televisó. Es decir, que hubo más repercusiones del miedo de los periodistas al acto que del acto mismo. Yo no lo vi el acto, no vi una sola imagen del acto que se vio ayer en la plaza. Y hoy fue llamativo, porque veía hace un rato, en otro canal, en un canal del grupo, que pasaban parte del discurso de la Presidenta esta mañana sobre libertad de expresión en el Centro de Nuestros Hijos, un acto hermoso de las Madres de Plaza de Mayo, conmemorando, de hecho sea de paso, los 33 años de vida de las Madres. Hoy es un día que debería recordarse, porque las Madres fueron las que desafiaron a la dictadura, hicieron posible la democracia en nuestro país. Las primeras. En ese acto hoy, en el que habló la Presidenta sobre libertad de expresión, el zócalo de la noticia era ataque a periodistas. Yo estuve ahí, no escuché realmente ninguna atajia, al contrario. Quiero hacer una preguntita, porque estoy tratando de entenderla. La verdad me permito la duda y quiero avanzar en esto. ¿Qué hubiese pasado si Clarín no le pedía a Néstor Kirchner Telecom, eso que me explicaste antes, por lo cual se produjo el quiebre entre el gobierno y el grupo? ¿Qué hubiese pasado? No sería Clarín, porque siempre pide algo. No, en serio, no, en serio, no jodas. ¿Qué hubiese pasado? No lo sé, es contrafáctico eso, digamos. No sé qué hubiese pasado. Lo que él siempre pide un poco. Si Evita viviera, sería Montonero. No, no, no. ¿Tuviera pantalones? Es contrafáctico. Claro que sí. Tuvo que ocurrir una situación para que... No, pero la situación no fue solamente esa. La situación fue un conjunto muy amplio de organizaciones sociales, organizaciones, sindicatos de trabajadores, universidades nacionales y tal, que reclamábamos desde hace mucho tiempo una nueva ley para reemplazar el bando militar o ley de radiodifusión de la dictadura. No, una sola cosita. Y eso fue fuerza para cambiar la ley. No, una sola cosita. Tengo que, mamás, no me quiero perder la oportunidad de censurar. No me cortes lo que yo te digo en el tema de libertad social. Pero me estás diciendo, le pedí al invitado. Bueno, está bien. Bueno, este, el Falcon Verde no está operando la puerta y lo va a llevar a... No, ahí se acabará eso. Los puertas del tránsito no son nuestros. Está muy bien, por favor, ahí se. Pues muchísimas gracias a Néstor Buso para participar aquí en el programa. Y en el próximo bloque, el verdadero falso, nuestro invitado de lujo, Diego Oliveira, y un nuevo capítulo de Represa Show conmigo. ¡Cambiame la música!